Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos respetos Quizás por eso tú tenías a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!